Los 7 megacracks apestados que busca el Barça para reforzarse con todo. El número 1 es el sueño de Xavi. Número 7, Matix De Ligt, quien en su momento era una de las promesas más grandes del mundo del fútbol con el Ajax. Está viviendo un momento muy complicado. Porque ni en la Juve ni ahora en el Bayern, De Ligt ha podido convertirse en ese central de élite que prometía ser. Y esta temporada ha sido completamente borrado del equipo jugando apenas 80 minutos en liga. Menos de un partido. Y aquí es donde entraría el Barça quien buscaría acordar un préstamo en enero. Y así por fin volver a juntar a las dos joyas que alguna vez brillaron en el gigante de Ámsterdam. Número 6, Jorginho. No hace mucho el pivote italiano quedó en el podio de nada menos que el balón de oro. Pero desde que llegó al Arsenal el jugador no ha podido asentarse en el once titular. Y con el futbolista acabando contrato en 2024 podría ser una excelente opción gratis para ocupar la posición de pivote que dejó libre Sergio Busquets la temporada pasada. Número 5, Nico Williams. Uno de los talentos más codiciados de la liga ahora mismo podría estar jugando sus últimos partidos con el Athletic de Bilbao. El explosivo extremo derecho acabará contrato con el club vasco en verano del 2024 por lo que el Barça podría robárselo sin pagar un solo euro. Y aunque su club puede que le haga la vida bastante difícil en sus últimos meses y lo decide renovar, la oportunidad de jugar en un gigante como el Barça es una oportunidad que no puede desaprovechar. Número 4, Kai Havertz. Quien en su momento era uno de los mejores delanteros de Alemania con el Bayer Leverkusen se ha ido apagando lentamente desde que llegó a Inglaterra. Y en sus primeros nueve partidos con el Arsenal ha sido incapaz de marcar un gol o una asistencia. Pero mientras tanto el Barça sigue muy de cerca al futbolista sabiendo que con solo 24 años es más que recuperable. Número 3, Anthony Martial. Durante años el Barça ha seguido muy de cerca la situación del Golden Boy y con el Manchester United apostando muy fuerte por el danés Rasmus Hoilund. Podría ser un gran momento para que el Barça por fin asegure la contratación del francés que, por cierto, está en su última temporada y podría llegar gratis en verano. Tal vez existan muchas dudas con respecto a su nivel pero hay que recordar que el Barça tiene una experiencia reviviendo a cracks que parecían perdidos. Número 2, Jadon Sancho. Y nos quedamos en Manchester para hablar de otro jugador que no le está pasando nada bien en el equipo. El entrenador de los Red Devils, Eric Ten Hag, lo tiene vetado del equipo. Y parece que no hay regreso para el talentoso extremo inglés que nos maravilló a todos con su increíble gambeta en el Borussia Dortmund. Sin embargo, el Barça espera negociar al menos una sesión por el jugador que acaba contrato hasta 2026. Porque ya vimos que los préstamos de jugadores apestados por sus equipos les han venido bastante bien. Número 1, Joshua Kimmich. Uno de los grandes sueños del Barcelona y sobre todo de Xavi que de pronto se podría hacer realidad. Y es que a pesar de confirmar su lealtad al Bayern este verano, el jugador también ha mostrado su molestia por la gestión de Thomas Tuchel. Al punto que ha amenazado con no renovar su contrato que vence en verano del 2025. Algo que le facilitaría mucho las negociaciones al Barça el siguiente verano para, por fin, reunir al pivote alemán con su más grande ídolo. ¿Cuál es tu idol? Xavi Hernández de Barcelona.